Hola Nazaret, estamos aquí con Nazaret Castellanos. Nazaret tiene un currículum tan grande que la verdad es que prefiero que se presente ella para que nos diga las cosas que en estos momentos ella siente más relevantes y que más le llegan a ella. Nazaret, nos cuentas un poquitito de quién eres y de dónde vienes. Pues mira, lo que yo creo que nos importa ahora, yo llevo pues 23 años ya estudiando en la universidad cómo es el cerebro, la actividad cerebral. Yo me licencié primero en física teórica, pero luego empecé en el mundo de la medicina y me doctoré en medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo siempre he trabajado en la universidad en estudiar cómo cambia el cerebro, o sea, lo que son los mecanismos de plasticidad. ¿Qué pasa? Pues cuando hay un impacto en el cerebro, cómo se deteriora, cómo cambia en un crecimiento que puede ser negativo, pero luego en los últimos 10 años estudio cómo puede cambiar el cerebro para estar mejor, la plasticidad cerebral. Y eso es un poco lo que vamos a hablar un poquito hoy, ¿verdad? La verdad es que te agradezco un montón que estés aquí conmigo, con nosotros aquí, porque sé que decidiste en un momento dado dejar de mirar el deterioro y enfocarte en el crecimiento. Y te voy a llevar un poquitito al deterioro hoy, o sea, que te agradezco el que lo hayas hecho por nosotros, ¿vale? Pero vamos a ir sobre todo luego para luego llevar al crecimiento, que sé que es lo que más te interesa a ti. Entonces, estamos aquí hoy para hablar sobre el trauma y me encantaría que, si te parece, empecemos quizás por entender en el caso de que vivamos un evento traumático, ¿no? Diferenciando entre evento traumático y trauma, el evento traumático como siendo el momento de impacto, el trauma sea lo que puede llegar a pasar en mí, ¿no? Si vivo un evento traumático que sí que se desarrolla en trauma, me encantaría que entrásemos en qué le ocurre al cerebro en ese momento. Pues imagínate, vamos a ponernos una imagen, ¿no? Que fuera un poco así como de película para enfriar un poco. Imagínate que estamos en una tienda, lo que sea, y ahí entra alguien a robar con una pistola, algo que posiblemente luego nos pueda dejar un pozo de miedo muy fuerte. Cuando nosotros, nuestro cerebro interpreta una escena como es esa, pues en la que nuestra vida incluso puede peligrar, cuando nosotros percibimos esa información que llega, por ejemplo, a nuestros ojos, lo que sea, el momento en que nosotros lo percibimos, el cerebro reacciona como que es una situación que es muy alarmante para nuestra identidad, para nuestra supervivencia, se empiezan a desencadenar una serie de procesos que, en cierto sentido, bloquean un poco el cerebro. Cuando nosotros percibimos esa imagen, cuando nosotros estamos viviendo una experiencia que es así de impactante hacia nosotros, cualquier cosa que nosotros veamos, sea algo muy desagradable o sea algo muy neutro, tú vas y pues a la tienda y ves cualquier objeto, cualquier cosa que nosotros procesamos, en cuanto llegan nuestros ojos, ya pasa dentro de nuestro cerebro y las primeras estaciones por las que pasa en el cerebro son todos los sistemas de procesamiento que podríamos decir de reconocimiento y emocional. Es decir, una de las primeras estaciones de la situación que suceda en nuestro cerebro es reconocer qué está pasando, pues hay unas estructuras que están involucradas en la memoria que, por ejemplo, reconoce. O sea, aquí hay una persona que lleva un arma y está haciendo esto, esto y lo otro y como esa parte del cerebro, que es la parte que gestiona la memoria, es muy asociativa, pues reconoce, dice, pues aquí hay una persona que lleva un arma y entonces lo asocia con una serie de peligros, es decir, lo asocia con una serie de implicaciones que me afectan a mí. Este señor lleva un arma, esto significa que te puede hacer daño a ti, que puede matar a las personas, papá, papá, papá. Cuando todas esas asociaciones se han hecho, el cerebro ya ha reconocido, por así decirlo, de forma muy fría la situación, pasa esto, esto, esto y lo otro, la siguiente estación es siempre el procesamiento emocional. ¿Cómo afecta? ¿Cómo me afecta a mí esto? ¿Cómo lo proceso yo? Ahí ya nos hemos ido a otra estructura, que es una estructura que se llama la amígdala, que es una estructura muy pequeñita, es como una almendra, pero que es, por así decirlo, la parte del cerebro que está más involucrada en la emoción, es la que da ese sentido emocional a la cosa que reconocemos. Yo veo una pistola, la amígdala se asusta, porque eso es un objeto peligroso, a mí me enseñan una flor, pues esto le gusta. Es la que dice ese contenido, la que dice esto me gusta, esto no me gusta. Entonces la amígdala, que está muy involucrada, sobre todo en los procesos de miedo, en los procesos de ataque, donde uno se siente en ese peligro, la amígdala en ese momento, que estamos viviendo esa situación que es impactante para nosotros, la amígdala ahí explota, reacciona, porque tiene que reaccionar mucho ante esa situación. Entonces, cuando la amígdala reacciona de esa forma, se desencadenan una serie de bloqueos en el cerebro, que por ejemplo, hace que en ese momento, el estrés que estamos viviendo por esa situación, hace que el hipocampo, que era esa estructura más involucrada en la memoria, se empiece a encoger, lo inhibe. La memoria ya ni se acuerda, ni no procesa, no aprende lo que está pasando, se queda bloqueada. La amígdala, por el contrario, con el estrés, crece. Entonces, cuando crece la amígdala, lo que hace, fijaros, es que al crecer ella, la parte del hipocampo, que es la memoria, empieza a encogerse. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues ya nos encontramos con uno de los primeros fenómenos que afecta mucho a lo que son las situaciones traumáticas, que durante el tiempo que estamos viviendo esa situación traumática, los sistemas de memoria del cerebro están bloqueados. Y eso hace que no podamos recordar bien lo que estamos viviendo. Por ejemplo, como decíamos, yo estoy en una tienda, entra alguien robando y tal, mi hipocampo, pues dado ese estrés que ha generado, se ha visto así, pues absolutamente encogido. Entonces, yo no me acuerdo de lo que ha pasado, quién llegó, cómo era. Es decir, mi memoria se ha visto bloqueada. En un caso que pueda ser más extremo, incluso la memoria puede perderse. No me acuerdo nada de lo que sucedió. Y esto es algo que parece que sucede mucho en unas experiencias traumáticas. No me acuerdo qué sucedió. Pero que yo no me acuerde qué sucedió, cómo sucedió y qué pasó, no significa que mi cerebro no haya guardado cómo yo me sentí. ¿Por qué? Porque el hipocampo, ante una situación traumática, es decir, la memoria, por así decirlo, así dicho muy resumidamente, los datos, el qué pasó, la memoria, se ha visto bloqueada. Esos sistemas se han deteriorado dado esa situación tan estresante. Pero el cómo yo me he sentido, que lo procesa más esa parte, el núcleo amigdalino, la amígdala, eso sí que se queda. Entonces, mi cerebro va a guardar que algo ha sido muy peligroso, algo ha sido un ataque para mí, yo me he sentido violada, me he sentido mal. Esa parte se queda ahí guardada. Ahora, ¿pero qué pasó? Entonces, el problema es que la memoria, esos datos, es lo que accede más a la conciencia. Como eso está deteriorado, muchas veces tenemos solo la sensación de estoy mal, pero no sé por qué. Y esto es lo que hace que muchas veces sea un problema más difícil de tratar, porque pasa a ser una sombra casi sin forma. Claro, como que no hay un equilibrio, ¿no? Y no hay un sitio donde poner las cosas en contexto, son emociones muy fuertes, sino un contexto en el que lo puedo situar verdadero, ¿no? Exactamente, como si no tuvieran forma. Entonces, al no tener esa forma, pues para nosotros es más difícil, pues me pasó esto, 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 y por esto reacciono así. No, simplemente tal, y ni sé por qué. Y además, fíjate que es bonito porque todos esos sistemas emocionales que han procesado esa vivencia, son como decimos, son sistemas muy asociativos, por eso aprendemos tanto. Nosotros aprendemos muchas cosas porque el cerebro va asociando, si no, no podría. Entonces, yo pues he tenido ahí esa vivencia que me ha generado esa experiencia traumática, eso está guardado ahí en mis sistemas emocionales, y como es asociativo, de repente esto lo asocia a aquello que viví y despierta en mí esa emoción, y yo no sé por qué, de repente, ¿no? Pero es como silente, ¿no? El trauma se queda ahí como sin forma, sin palabras, se queda mudo. Me encanta esto que estás diciendo, ¿no? Porque siempre pienso en la importancia que tiene el sentirte enraizado, ¿no? El sentir la solidez, ¿no? O sea, de sentir que el suelo en el que estoy me apoya, y realmente lo que me estás diciendo es que tengo todas estas emociones que no tienen dónde sentarse, ¿no? Exactamente, exactamente, que no tienen forma, no tienen cara. O sea, como el hipocampo ha estado en ese momento ahí bloqueado, se produce esa especie de amnesia que puede ser parcial o total, entonces yo no lo recuerdo que sea por eso, ¿no? Esto pues sabemos, ¿no? En muchos casos de niños que olvidan, de personas que olvidan ciertos abusos y que han vivido en épocas de su vida en las que ya tendrían que tener memoria, cuando son unos bebés, ¿no? Pero sin embargo no lo refrescan, no es que me siento mal porque me pasó tal, sino pues hay una serie de asociaciones que hace que eso, porque fijar que todo, toda la información que nosotros procesamos, se procesa también por los sistemas emocionales, o sea, que todo tiene un baño emocional. Entonces imagínate un baño emocional donde esas aguas están turbias porque ha habido un trauma, pues con todo va a asociarlo. Esto se parece a esto, esto se parece a comparar. Lo que es muy bonito en realidad también de considerar es que esto es un sistema de autoprotección del cerebro, ¿no? O sea, que no es qué horror el cerebro ha hecho esto. El cerebro ha hecho esto con una razón para hacerte sufrir menos, o sea, que tiene una parte que digamos que el cerebro está intentando hacer el bien, y activarte más la parte de poder protegerte, las partes que son más necesarias en ese momento. Vamos a dejar la memoria a un lado en un momento, que aquí lo importante es que tratemos la situación que tenemos delante. Y luego ya miraremos, ¿no? O sea, que es un tema que luego decimos, ¡Uf! No tengo esa memoria, pero que en realidad el cerebro, ese cerebro del que siempre hablas que es imperfecto, ¿no? Pero está intentando ser perfecto. Está haciendo lo que puede para hacer lo mejor que puede, ¿no? Eso es un enfoque muy, muy bonito. Que nosotros, por ejemplo, la neurociencia de la meditación lo utilizamos mucho, ¿no? Porque cuando tú ves que, por ejemplo, tú quieres hacer algo, ¿no? Yo quiero prestar atención a las sensaciones de la respiración y mi mente se va constantemente, ¿no? Dices, pero qué mal, ¿no? O sea, no es mi aliado, no está conmigo. No, tiene una función. No lo hace, ¿no? Porque, pues que tengamos esa intención, ¿no? De hacernos daño, sino que tiene una función. Cuando nosotros vivimos una experiencia que es traumática, los sistemas de memoria en ese momento se bloquean. Esa es la función que tiene el cerebro. Y es como si lo viéramos, esto no me lo guardes. Esto no lo guardes porque te va a hacer daño. No me guardes esta experiencia. Entonces, su función es proteger. Proteger, pues un poco, la idea, la identidad de nosotros mismos. ¿Qué te parece que pasemos ahí? ¿Qué te parece que pasemos a la identidad de nosotros mismos? Exactamente. Fíjate, cuando nosotros vimos una situación, porque es muy interesante el que, como al final, pues casi todo pasa a ser una interpretación. Hay situaciones que para una persona son muy impactantes y le producen, pues un poco esta amnesia de la que estamos hablando y para otras personas no pasa nada, ¿no? Imagínate una crítica muy fuerte. Yo cojo y digo, pues no sé, tal, tal, hago una crítica. Hay personas que ni se acuerdan, se produce ese bloqueo, les deja, pues, por así decir, los tocados durante un tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros procesamos la información que nos llega, nosotros hacemos lo que se llama una representación interna de la realidad. Yo cojo lo que he oído, visto y tal, lo que ha pasado, y un poco lo hago mío, ¿no? Lo hago, pues, lo proceso según, pues, mi cultura, mi biografía y cómo estoy yo en este momento, mi cuerpo, toda una serie de cosas. Entonces, dentro de esos sistemas de representación interna de la realidad, uno que es muy importante es el de la imagen, de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿No? Ahí, pues, es la zona más involucrada del cerebro, es la ínsula. ¿Qué tenemos al cerebro? Bueno, pues, aquí, en estas partes, como si dijéramos, debajo de la oreja, tenemos una estructura que se llama la ínsula. Pues, la ínsula es la parte del cerebro que se reconoce, según las teorías vigentes, que es la que está más involucrada en la idea de quién soy yo, la idea del yo, la idea de identidad. Entonces, tiene una idea. Entonces, llega, pues, te dicen una cosa, una crítica muy fuerte, hay una situación, por ejemplo, de una violencia interpersonal, una situación en la que uno, pues, puede entrar en pánico porque ve su vida peligrar, como esta que contábamos, de un atraco, lo que sea. Entonces, esa parte del cerebro reacciona. O sea, mi idea se me cae. Entonces, ¿qué pasa cuando la ínsula sufre ese impacto? Pues, que la ínsula está muy conectada a muchas estructuras del cerebro. Entonces, cuando cambia el funcionamiento de una parte del cerebro, cambia también el funcionamiento de todas aquellas partes a las que está conectada. Entonces, la ínsula, por ejemplo, está muy comunicada con la amígdala, con esa parte emocional. Aquí hay muchas conexiones, directas o indirectas, pero recibe conexiones con esa parte de cómo hemos vivido, cómo ha sido la emoción durante ese episodio. Tiene muchas conexiones también con el hipocampo, con la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Pues, que una situación que nosotros vivimos como traumática, como impactante, para nosotros mismos, es una situación que afecta mucho a nuestra ínsula. Y eso hace, por ejemplo, ahí viene una primera conexión de por qué, yo creo, según dice ahora la neurociencia, los enfoques más vanguardistas, que todo lo que es trabajar con el cuerpo nos puede ayudar en esa recuperación, en esa reorganización, en la resiliencia. ¿Por qué? Porque la ínsula es también la parte del cerebro que gestiona el equilibrio corporal y que gestiona la postura corporal. Por eso se sabe que personas, por ejemplo, que tienen un trauma, personas que tienen una gestión emocional, que por lo que sea, en una situación concreta está más deteriorada, también eso lo adopta su postura corporal. Sabemos que hay estudios donde se dice que trabajar complementario, o sea, cualquier tipo de terapia, o sea, trabajar el fortalecimiento, la corrección de la postura corporal en un proceso en el que estamos recuperándonos psicológicamente, ayuda, beneficia, es un aliado perfecto para recuperar, para favorecer esa resiliencia, porque la ínsula, que es una de las zonas más afectadas cuando tenemos un trauma, que es la parte del cerebro más involucrada en la idea de quién soy yo, es también la que gestiona la postura corporal. Entonces, cuando estamos mal, el cuerpo lo manifiesta. Ahora, corregir el cuerpo produce, corregir la postura corporal, produce lo que se llama una migración del estado de ánimo, ayuda a migrar de un estado a otro, y eso lo hace a través de la ínsula. Qué interesante porque me vienen dos cosas a la cabeza. Por un lado está la postura corporal, y el efecto que puede llegar a tener, o sea, que mi mente tiene un efecto sobre mi postura corporal, pero si yo cambio mi postura corporal, tengo un efecto sobre la mente, ¿verdad? Entonces, eso es un tema. Y el segundo tema que me viene a la cabeza es, volviendo al tema este que te decía antes del enraizamiento, el utilizar el cuerpo como el volver a ti. O sea, que en realidad es un poco lo que me estás diciendo. Exactamente. Fíjate que hay unos estudios que dicen que podríamos decir que las críticas duelen. Cuando nosotros recibimos algo que es impactante, muchas veces, algún episodio de discusión violenta, nos puede producir una mella a nivel emocional bastante fuerte. Eso se manifiesta también en las cortezas somatosensoriales, es decir, en la expresión del dolor del cuerpo, en la expresión del cuerpo. Entonces, el volver al cuerpo, pues tiene ventajas por dos cosas. La primera es porque cuando nosotros, cuando nosotros percibimos cualquier cosa, todo lo que suceda, entra en juego también lo que son las cortezas somatosensoriales, es decir, la representación que tiene mi cerebro del cuerpo, de cómo está mi cuerpo. Nuestro cerebro está interpretando, interpretando constantemente cómo está nuestro cuerpo. Y digo interpretando, no es que sepa, no es que mire cómo está mi cuerpo, sino que cómo está mi cuerpo, el cerebro lo interpreta para decir, ah, pues está así o está asa. Entonces, el volver, saber, por ejemplo, dar cuenta de cómo es la postura corporal que nosotros tenemos a lo largo del día, intentar corregirla, cambiar el rumbo, de esos hábitos que van surgiendo en nuestro cerebro, pues hace que eso produzca también una transformación, se cambie el esquema de cómo el cerebro nos percibe. Imagínate que nosotros tenemos un episodio emocional que sea negativo, mi cuerpo constantemente como hábito, como inercia va a querer expresarlo. Entonces, me encojo la cara, entonces, cuando nosotros practicamos el dar cuenta, la conciencia de cómo está mi cuerpo de forma regular, que es que según dicen los estudios, pues se nos olvida mucho observar la postura de nuestro cuerpo. Pues el cuerpo va a tender así porque estoy mal. Lo voy corrigiendo. Vale, otra vez. Al cabo de un rato, otra vez. Lo voy corrigiendo. Otra vez, otra vez. El cerebro aprende por hábitos. Absolutamente. Me gustan mucho esos enfoques de la neurociencia que dicen no hablemos tanto de disciplina, sino de hábitos. Hábitos. Una y otra vez. Venga, ya has venido abajo, lo corrijo. Otra vez. Y a veces pueden ser miles de veces ahí, ¿no? Venga, lo corrijo. Pues llega un momento en que dice, ah, parece que es que ahora tengo que estar así. Entonces, como el cerebro interpreta la postura, cuando ya se ha acostumbrado a tener otra postura, ya la ha tomado como hábito. Y entonces, como lo interpreta y dice, ah, pues ya no está así, ahora está así, interpreta que estás mejor. ¿Por qué? Porque lo que se sabe es que el cerebro, si nos ve encogidos y mirando hacia abajo, se afectan los estados emocionales y los estados de memoria. Tenemos mucha menos capacidad de memoria y nos fijamos más en las cosas negativas. ¿Vale? Porque interpreta a nuestro cuerpo. No porque sepa cómo está, sino porque le obedece. Y dice, ah, estás así, pues entonces me pongo mal. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco, poco a poco, va cambiando la ínsula. ¿Vale? Va fortaleciendo ese enraicamiento, por ejemplo, ¿no? Esto se habla mucho, ¿no? En el chikuri, también en el yoga, el eje, ¿no? O sea, la postura, que se ha recto, no vayas como un palo, pero que sea recta, ¿no? Pues eso es el equilibrio, eso es muy la ínsula. Y se ha visto, ¿no? Que cuando nosotros practicamos yoga, por ejemplo, hay un crecimiento en la parte anterior de la ínsula. Que es la parte más importante, la idea de quién soy yo. Porque mente y cuerpo no son tan diferentes. La ínsula es un poco la que mueve lo de fuera y lo de dentro. Es la que lo une. Entonces, eso lo corrige. O sea, que lo que nos estás diciendo en esta parte es que la ínsula, ¿no? Que está afectada en trauma es la que va a poner en cuestión en este momento de crisis, va a poner en cuestión quién soy yo, ¿no? O sea, que me va a hacer cuestionarme a mí quién soy dentro de este nuevo espacio, con esta nueva situación, digamos, ¿no? O sea, que entra en crisis. Espérate, espérate, que yo aquí, ¿no? Y entonces, esto, que la amígdala y la ínsula juntas ponen todo esto en cuestión de lo que ha conocido hasta ahora. Exacto. Y que, por otro lado, me estás diciendo que me ha gustado mucho más... Estaba pensando, ¿no? Hablabas de interpretación y pensaba mucho en la palabra interocepción, ¿no? Y la conexión que tienen. ¿No? Esa capacidad de mirar hacia adentro que tiene el cerebro por forma natural, pero que también la podemos hacer conscientemente, ¿no? Que es una de las cosas que hacemos a través del yoga informado. Mirar conscientemente hacia adentro. Entonces, que a través de esta interocepción natural que va haciendo el cerebro o que le podemos pedir a través del movimiento consciente que haga, que se puede volver a situar esta ínsula y volver a encontrar su lugar. Exactamente. 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 Fíjate, nosotros volvemos al cerebro. cerebro está constantemente procesando información. Llega, pues, por los ojos la información, se mete por los sistemas. Primero va a los sistemas más profundos donde, pues, están las partes de la memoria, las partes del procesamiento emocional. Y luego, encima de ellos, ¿no? Hay, pues, una especie de paraguas que es la corteza cingulada que es la que recoge la información de todo lo que son los sistemas límbicos, la memoria, las emociones, la respuesta del cuerpo. Y es la que hace lo inconsciente consciente, ¿vale? Es la que dice, a ver, todos los sistemas de aquí abajo no conscientes, todo el procesamiento emocional ha dicho que esto es una situación estresante, esto no me gusta, me pongo triste, papapá, estos han dicho eso. Entonces, la corteza cingulada se lo comunica a los sistemas conscientes, que son la corteza. Por eso esto está así, ¿vale? Este, la corteza, este paraguas, le coge todo eso y se lo comunica al de arriba. Es decir, fíjate qué pedazo de función. Es hacer consciente lo inconsciente. Entonces, la corteza cingulada y la ínsula son las que permiten o las que se activan cuando yo doy cuenta de mi propio estado, cuando yo me doy cuenta de mí, cuando yo tomo conciencia de mí, cuando yo me observo, cuando yo observo cómo son las sensaciones de mi cuerpo, cuando yo observo qué me está pasando. Pero aquí es muy importante que esa observación sea una observación lo más ecuánime posible. Es decir, yo estoy observando que, pues, por ejemplo, cuando revivimos una experiencia, pues hay muchísimas reacciones corporales. Es principalmente una reacción corporal de sudores, de sensaciones por el cuerpo. Es decir, es el cuerpo un poco el que lo manifiesta. Dar cuenta como si lo observase es como si fuese casi otra persona. Observarlo sin involucrarse. ¿Qué significa observarlo sin involucrarse? Significa observarlo sin que la amígdala se active mucho. Porque en cuanto se active, esa grita. Entonces esa ya entonces ya estoy nerviosa. Es diferente decir estoy nerviosísima a decir me estoy poniendo nerviosa, me estoy viendo qué tal. Es muy diferente. Esto es amígdala. Aquí amígdala raya. Y entonces es todo corteza cingulada. Observarlo como como decía el Bhagavad Gita. Tú eres el sujeto, tú eres el actor y el espectador a la vez. Observarlo como si fuese un reconocimiento, como si viviéramos este escenario que es el cuerpo y todo esto que de repente ha surgido sin que yo lo llame. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando nosotros observamos desde ese punto de vista el convertirnos en observador del propio estado activa principalmente a la corteza frontal. Y entonces la corteza frontal sabemos que es la joya de la corona, es la parte del cerebro más involucrada en la gestión del comportamiento. Yo le llamo la cabina del piloto. Entonces, si lo vemos todo desde la cabina del piloto, pues creo que desde ahí es más fácil dirigir el rumbo del avión. te botes en el motor pues imagínate en la turbina la que se monta ahí. Entonces, intentar practicar el observar las propias sensaciones del cuerpo sin involucrarte en esa emoción que estás viviendo. Esto es bonito porque es como entrar en una bifurcación, coger una bifurcación, coger los dos caminos. Entonces, cuando hacemos eso, por ejemplo, a través de la consciencia corporal, todo eso que vosotros hacéis muy bien, entrenar día a día las sensaciones, pues eso hace que la corteza cingulada aumente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me veo sometida a una situación que he revivido una experiencia o alguna reacción emocional fuerte, me va a costar mucho calmar esa mente y ponerme a observar las sensaciones del cuerpo. Pero, sin embargo, si yo esto es algo que he ido aprendiendo a lo largo de mi día a día, porque normalmente de forma o diaria o frecuentemente a lo largo de la semana yo practico, por ejemplo, o yoga o las sensaciones y la consciencia corporal, si yo lo voy practicando, me va a ser mucho más fácil ponerlo en práctica en ese momento. Yo voy practicando, aprendo a llevar un barco cuando la mar está calmada y eso me va a ayudar a que cuando haya una tormenta lo lleve mejor. Si me pongo a aprender en mitad de una tormenta pues así nos va. Entonces, el ir aprendiendo, el cerebro va aprendiendo y la práctica, la constancia son las cadenas, los anclajes de esa cadena. Va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo y cuando lo necesito pone a disposición esos recursos. Y ahí es donde se ve que es fundamental. Porque antes has dicho una cosa que me quedaba por ver esa segunda parte del papel del cuerpo que me ha gustado mucho cuando estamos en un momento de crisis que empezamos como a redefinir la nueva imagen. Cuando vivimos una situación que es estresante, la ínsula, esa idea de quién soy yo se tambale. Entonces, de repente, ¿quién soy yo? Y entonces ahí nos damos cuenta que de forma involuntaria, inconsciente, surge un montón de diálogo interior. Va, 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 rumiaciones. Esto que muchas veces cuando vivimos episodios, épocas más difíciles que no podemos parar, ¿verdad? Y que lo observamos y digo y no sé qué y no se puede parar porque no escapa nuestra voluntad. Se dice en neurociencia que es una actividad que es espontánea, es decir, que surge. Entonces, eso, como decíamos antes, no lo hace para fastidiarnos, tiene una función. La gran parte de ese contenido es un contenido muy de la propia imagen, es autonarrado, es decir, se me ha caído la idea de quién soy yo. Entonces, el cerebro, a través de esa rumiación, va, 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 intenta reconstruir esa idea de quién soy yo. O sea, tiene esa función. Ahora bien, en exceso y con tanto componente negativo nos hace daño. ¿Cuál es una de las formas de calmar a esa loca de la casa? Que decía Santa Teresa, otra vez, volver a las sensaciones del cuerpo. Porque ahí se calma el cerebro. Claro, esto es muy interesante, ¿no? Porque nos pasa a todos, ¿no? O sea, que en cuanto tenemos cualquier encuentro o cualquier cosa, ¿no? Que nos hace cuestionar, entonces, pues lo que dices tú, entra a esta rumiación para volver a controlar, a encontrar nuestro sitio y nuestra persona en esto. Y cuando estamos hablando de trauma, ¿no? Uno de los síntomas principales es la reexperiencia, ¿no? O sea, que nos vienen a través o bien en flashbacks o bien en sueños nos vuelve el evento, ¿no? Y entonces, si te entiendo bien, esta función, la función es una función de mi cerebro de, espera, vamos a volver a intentar entender la situación para que así podamos colocarnos en nuestro sitio y volver a encontrarnos bien, ¿no? O sea, que entonces, espérate, vamos a revisitar y revisitar y revisitar todas las veces es un mecanismo del cerebro de intentarnos volver a nuestro centro, ¿no? Es lo que estoy teniendo bien. De generarse una imagen. Me has tirado esta imagen, yo tengo que tener una imagen, entonces me hace otra imagen. Y ahí es donde viene, yo creo, la parte que es quizá más delicada de lo importante que es el saber estar bien acompañado y saber que es un proceso de transformación porque el cerebro lo que quiere es formarse una imagen. Entonces, en ese momento donde nos hemos visto influenciados por una situación que ha sido negativa, el cerebro puede que se forme una imagen pero puede que esa imagen no sea la mejor versión de nosotros, ¿no? Se forma una imagen destructiva sin ningún tipo de autoestima, sin ningún tipo de amabilidad. Podemos tener una imagen de nosotros que sea muy mala. no es que el cerebro sabe encontrar su posición sino, como decían los griegos, no soy lo que soy sino lo que estoy acostumbrado a ser. De repente, pues ha habido un episodio en las situaciones de estas donde hay una violencia hacia nuestra persona, un aspecto, un trato sin ningún tipo de respeto y de repente me quedo con eso. El cerebro dice ah, sí, y entonces empiezo y ya me he formado esa imagen de mí. O sea, que no hay una imagen, es la que se forme. Eso es muy bonito y creo muy importante y decir, mira, hay que tener cuidado aquí porque se va a tener formar una imagen y en este momento los ladrillos que van a formar esta imagen quizá son ladrillos formados pues de autodestrucción, de pesimismo, de falta de respeto, de autovolencia, pa, 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 pa. Bueno, que en realidad es interesante esto que dices, ¿no? Porque nos vuelve un poco al tema de los hábitos. ¿Cuáles eran mis hábitos antes de esto? ¿Cuál era mi capacidad? O sea, ¿dónde me habían enseñado quizás a llevar mi cerebro en la imagen que tengo de mí? Y entonces, ¿en qué sentido va a ir después de esto? O sea, que un poco va a tomar el camino que a lo mejor había conocido antes, que entonces nos meten el tema de la resiliencia, quizás, ¿no? O sea, que si yo antes había conocido unos caminos de, vale, espérate, pasan cosas malas, pero yo puedo estar bien, ¿no? Versus, si me han enseñado, mira, es que no, no funciona. Entonces, yo voy a tomar ese camino como hábito, el cerebro, por su cuenta, va a tomar ese cerebro que ya había aprendido de antes. Exactamente, exactamente. O sea, que es un poco a lo que tú le vayas acostumbrando, ¿no? Es verdad, ¿no? Que nosotros, nuestro cerebro tiene una capacidad plástica increíble, ¿no? La plasticidad de nuestro cerebro es enorme, la capacidad de resiliencia está infravalorada. O sea, nosotros cuando vemos a alguien que supera un trauma parece que lo vemos como algo épico, ¿no? Cuando no lo vemos cuando alguien se rompe una pierna, ¡ah, mira, se ha recuperado! ¿no? Pues nadie se extraña, ¿no? Pues es normal que uno se recupere, lo normal. Pues en el caso de trauma también es lo normal, ¿no? Por ejemplo, había un estudio muy bonito y nos hablaba sobre la resiliencia de los niños que habían vivido violencia de diferentes tipos, durante su infancia, que uno de los ingredientes importantes para su crecimiento en positivo, para fortalecer esa resiliencia, era haberse fijado en ciertas referencias que nos ayudan. Que son, pues, nuestro cerebro aprende mucho por modelos, por referencias. Sabemos hoy en día que la comunicación con las personas produce cambios en nuestro cuerpo, ¿no? Lo que se llama toda la coordinación fisiológica. Rodearse de personas que nos hagan crecer, especialmente pues en estas situaciones en las que estamos como resculpiendo una figura que por lo que sea pues ha sido dañada y a veces pues de forma muy severa, saber a qué personas yo me fijo, de qué personas me acompaña. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos momentos, como todos esos sistemas emocionales dañados, aprenden mucho por asociación, el cerebro va a atender a que queramos unirnos a aquellas personas que alimentan esa parte que no es constructiva, que alimentan esa parte destructiva. Es decir, hay partes en nosotros que no son quizá las que nos hagan crecer más y esas también buscan aliados. En esos momentos de crisis, a veces tendemos a refugiarnos o asociarnos más de aquellas personas que alimentan aquella semilla que no queremos cultivar. ¿Por qué? Porque es, pero esa semilla quiere crecer. Entonces hay que saber que esa semilla quiere crecer y que tenemos que ir al revés, a cultivar aquella otra semilla que seguimos teniendo y que pues nos va a fortalecer de otra forma. O sea, que lo veamos todo como tú has dicho antes, ¿no? Como el cerebro con una serie de funciones, que no lo hace para fastidiarnos, sino que tiene su función, pero que hay que saber que tenemos un papel importante, ¿no? También nosotros a nivel mental, que es de conducir esos hábitos. Sí, no, o sea, que me parece que la palabra que a lo mejor podría entrar aquí es como reeducación, ¿no? O sea, que el cerebro tiene la capacidad de ser reeducado y ser enseñado nuevos hábitos, nuevas formas de moverse, nuevas formas de encontrar imagen propia y encontrar una nueva imagen propia. Completamente. Fíjate que Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia, una de sus frases más célebres era todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Pero hay una parte muy importante, es si se lo propone. Nosotros que estudiamos toda la neurociencia de la meditación en laboratorio, sabemos que un ingrediente fundamental es la intención. Lo que pasa es que la intención, cuando estás motivado y cuando estás bien, pues es fácil. Ahora, la intención, cuando el cuerpo te quiere llevar hacia lo negativo, porque se fija más en lo negativo, porque hay una falta de esperanza, porque hay muchas veces una increíble falta de confianza en uno mismo, una dureza con nosotros mismos, eso pues claro, ahí es mucho más difícil, ¿no? Pero sabemos que ahí también se puede estar cultivando esa otra semilla, ¿no? Sabemos que esa parte está creciendo y quiere crecer. Hay que intentar que vaya hacia el otro lado. Una de las formas que yo creo que es más positiva, que a mí me gusta mucho, es que nosotros vemos en la neurociencia, es que muchas veces lo que es el coordinar o el controlar nuestra experiencia más mental, nuestros pensamientos, muchas veces es difícil, ¿no? No pienses en eso, no pienses en eso. Cuando intentamos inhibir un pensamiento, lo fijamos, ¿no? Entonces, es más fácil, según dicen los estudios, empezar por el cuerpo. Atender a las sensaciones del cuerpo, cambiar la postura, porque es un poco como más sutil. Yo creo, yo lo veo un poco como ciertos engañitos, ¿no? Que le haces al cerebro, o sea, es más fácil corregir la postura y la expresión fácil, de decir, no, no pienses en eso, eso no es así, trata, es más difícil lo otro, porque es mucho más complejo, más tal, pero, entonces, bueno, te voy engañando poquito a poquito y vamos trabajando el cuerpo y la conciencia corporal, doy cuenta de mis propias sensaciones, aprender a reconocer las sensaciones. Cuando tenemos conciencia corporal, aprendemos a reconocer las sensaciones en nuestro cuerpo y eso nos ayuda muchísimo cuando tenemos un trauma, porque nos ayuda a anticiparnos, a poder predecir que una emoción se va a desencadenar. Para que una emoción salga, la emoción se va preparando. Entonces, se va preparando, pero lo hace de forma, nosotros llamamos subumbral, es decir, inconsciente. Por aquí, se está preparando, se está preparando y ¡pluf! ya se ha hecho consciente. Entonces, yo tú por aquí no sé lo que se está preparando. Si yo tengo conciencia corporal, si yo conozco mi cuerpo porque lo voy trabajando día a día, aquí ya empiezo a intuir, ¡uy! lo que se está montando, eso lo empiezo a intuir. Y entonces ahí, como dice la neurociencia, nosotros tenemos capacidad de veto, capacidad de aborto. Es decir, yo sé lo que se está preparando y se va a montar una, entonces me anticipo un poco y oye, de cada 10 casos, pues a lo mejor controlo 3, pues bueno, poquito a poquito, pero si no, si no tengo conciencia, pues ahí sale la emoción, explota y entonces ya es una bola de nieve. Es lo que Pema Chodron me gusta mucho, me imagino que conoces a Pema Chodron. Sí, claro. Ella habla mucho de pillar las cosas en naranja en vez de en rojo, ¿no? O sea, que el semáforo, pillarlo cuando está en naranja, cuando está, simplemente empezando a, ¿no? Entonces es un poquito esto que estás diciendo. A ver, hemos, para que, para que, voy a ir recapitulando porque hay un temita más que creo que queremos entrar. Hemos hablado de la amígdala, o sea, que más bien como del central de alarma del, de cómo se vuelve grande en trauma, ¿vale? Hemos hablado del hipocampo, del hipocampo y la memoria y cómo voy a acordarme de menos, esa parte se va a reprimir, ¿vale? En trauma. Hemos hablado de la ínsula, de mi imagen de mí misma, ¿no? Como esta imagen de mí misma se pone en crisis, ¿no? Y también, pues es una parte del cerebro que se reduce, mientras que vuelve como a intentar encontrar su plaza. Hemos hablado de la corteza cingulada, de mi capacidad de no reaccionar inmediatamente, sino de tomar un paso atrás y volverme observador de mí y de mi situación, ¿vale? Y también has empezado a entrar, que es donde te voy a pedir si te va bien que vayamos ahora, en la corteza prefrontal. Todo lo que es cognición, ¿qué te parece que vayamos ahí? Mábuloso. Cuando nosotros, fíjate una de las cosas, decía William James, que la realidad es aquello a lo que yo le presto atención, ¿no? Cuando nosotros, pues tenemos algún sesgo emocional, como pueda ser un trauma, pues inconscientemente, es decir, sistemas hipocampo y amígda, me van a llevar a que yo me fije más, pues en unas cosas que en otras. A que de todo lo que está sucediendo, pues yo me voy a fijar más en lo negativo, en lo que me hace daño a mí, pa, pa, pa. Entonces, ahí es donde yo pongo mi atención. Es verdad que cuando nosotros, pues tenemos un trauma, cuando hay un sesgo emocional, mantener la memoria es más difícil. Sostener la memoria, concentrarse en algo es más difícil. Entonces, entramos muchas veces en lo que se llama la memoria dividida. Es decir, estoy un rato aquí, pero luego mi atención se va para acá, luego allí, luego allá. Entonces, esto aumenta nuestra sensación de malestar, de angustia. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo estemos pajabreando, ¿no? Vagabundeando de un sitio a otro, nuestra atención de un lado a otro, eso nos genera un pozo de ansiedad, de estrés, de malestar, que añadido a una situación emocional, pues lo agrava suficientemente. Entonces, es verdad que ya contamos con un recurso que está más, más, un poquito más difícil. Es un poquito más difícil mantenerlo. Ahora bien, si nosotros, como decíamos antes, practicamos a lo largo del día el dar más cuenta de nuestro propio estado, pero desde esa parte, sin involucrar la amígdala, es decir, corteza cingulada, ínsula, observo cómo estoy, pues poco a poco todo eso va favoreciendo que mi corteza prefrontal aumente. Entonces, aquí hay una parte de la corteza prefrontal que es muy interesante, ¿no? Cuando estamos viviendo una situación en la que debemos crecer, un proceso de resiliencia, ¿no? Aquí, como veis, no sé si se ve, aquí está en la parte del cerebro donde ocupa la cuenca de los ojos, ¿no? Entonces, esta es la corteza órbito frontal por los ojos. La corteza órbito frontal es la parte del cerebro que está más involucrada en los procesos de autoestima, de cómo yo me veo, ¿no? Los procesos de autoestima, los procesos de amabilidad hacia uno mismo, ¿no? El cómo yo me trato. Por ejemplo, un enfoque que a mí me gusta mucho, que se hace mucho en la Universidad de Stanford, es decir, el cómo tú te hablas a ti mismo es cómo luego te va a hablar el cerebro a ti, ¿no? Por otra parte. Es decir, cómo nosotros nos vemos. Practicar un poco la compasión hacia nosotros. En el caso de un trauma, la compasión no es darnos pena, sino es el ser consciente de que normalmente ya de por sí manejar nuestra mente es difícil. Pero hay situaciones en la vida, episodios que pasamos, épocas en los que es un poquito más difícil. Dar cuenta de esa dificultad, pues ya nos pone en una posición que el cerebro ya lo cambia. La corteza cingulada ya se expande. Ah, me está tratando con amabilidad. Trájate que tú estás mal y tal, y llegas y me lo cuentas. Ah, pues no sacas. Pues, ¿cómo hace? Pues te coges. Ahora, si te llegas y te abre con una amabilidad y te reciben, pues lo sacas. Pues eso hace la corteza órbito frontal. Absolutamente. Esto es lo que ve a Stanford, ¿no? Entonces, la amabilidad con la que tú te trates hace que ese proceso de resiliencia aumente, mejore. Eso se ha visto, se ha visto en cantidad de estudios. Es decir, dar cuenta de que hay épocas más difíciles. Y ya solo por el dar cuenta de eso, oye, esto es muy difícil y nos vamos a caer mil veces. Venga, eso ya es otra cosa. Estoy mal, no sé qué, y encima, ¿por qué no avanzo? Eso, el cerebro activa proyecciones a migdalinas. Aquí estoy. No sé qué, no sé qué, no avanzo, siempre me caigo. Esto es aquí. Ahora, que estamos un poco mal, pero vamos poco a poco. Esto es muy difícil. No digo tal, que esté bien, tal. Aquí. Y es aquí donde hay que ir. A la corteza órbito frontal. Yo estoy reescubriendo hace poco por unas cosas en el laboratorio y me estaba enamorando. Esta parte es la que se protege cuando tenemos estrés. El cerebro la protege, ¿no? La protege porque es una de las partes más importantes, ¿no? Está muy relacionada con la salud. Está relacionada, por ejemplo, el que nos tratemos con amabilidad, con el crecimiento de la corteza cingulada. Está relacionada con la calidad del sueño. Cuando tenemos una época emocionalmente dura, la calidad del sueño repercute. Y con ello ya arrastramos un montón de cosas. Estamos más cansados, menos memoria, pa, 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 pa. La amabilidad está relacionada con la calidad del sueño. Entonces, para mí, yo creo que eso es la corteza órbito frontal, ¿no? Y la parte amable con nosotros mismos es uno de los grandes aliados a lo largo de la vida, pero en ciertos procesos, no en ciertas épocas, debiera ser un poquito más. Es como si me estuvieses hablando del ser empático y la escucha que tenemos dentro. Claro, exactamente. Eso es, eso es, eso es. Empatía, compasión, altruismo, todo eso está absolutamente dentro. Todo eso está. Y además ha visto, que a mí me encanta esto, que es algo que surge de forma innata. Esto fue un debate. ¿Hay que alimentar el altruismo o está ahí? ¿O está adentro? Porque una cosa es que yo lo tenga que meter y otra cosa es que yo lo tenga que regar. Si lo rego es que está adentro. Si lo tengo que meter es que no estaba adentro. Pues no, está adentro. Está adentro. Es que eso es lo bonito, ¿no? O sea, que es toda la cosa de que somos seres compasivos por naturaleza. O sea, que nuestra naturaleza es ser un ser compasivo. Yo lo creo, sí. Y compasivo con nosotros mismos. Sí, exacto. Exacto. Lo somos con los demás, lo tienes. Hay veces que somos más amables con los demás que con nosotros. Sí, exacto. Que eso es lo que llaman fatiga por compasión. En realidad es eso, ¿no? Es cuando olvidamos, somos muy compasivos con los demás, pero olvidamos ser compasivos con nosotros mismos. Y por lo que me estás diciendo, esta parte de la corteza órbito frontal es la parte que me va a recordar de ser compasiva y empática conmigo misma. Exactamente. Entonces, espérate, lo que no he entendido es esta parte en trauma, que para volver al tema en el que estamos, ¿qué le pasa y qué le podría pasar a través del movimiento, Nazaret? Bueno, nosotros tenemos, cuando tenemos un trauma, cuando estamos viviendo una situación que tiene un sesgo negativo emocional, la corteza órbito frontal se puede ver afectada, se ve reducida. ¿Por qué? Porque los sistemas de protección de la corteza órbito frontal que funcionan cuando tenemos una salud mental buena, por ejemplo, cuando cultivamos el optimismo, cuando tenemos una buena autoestima, pues esos sistemas de protección se han deteriorado. Entonces, esta parte se ve encogida. Esto afecta a nuestros sistemas cognitivos, esto afecta a nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad de atención. Y sobre todo, que nos sesga, fíjate, la corteza órbito frontal está muy relacionada con los ojos. Sesga a dónde mira la atención. Por tanto, sabemos que una de las formas que tenemos de cultivar, de volver, de recuperar nuestra corteza órbito frontal es, primero, saber a dónde miramos. Y lo segundo es ser amable con nosotros mismos. La amabilidad, la compasión, el tratarnos sin esa dureza. Eso hace el optimismo, la generosidad. Aumenta, fortalece, recuperamos nuestra corteza órbito frontal. Es que, claro, una de las cosas que tengo clarísimo que es esencial en toda persona, pero en trauma está más acentuado es el tema de la seguridad. Entonces, efectivamente, si yo no me siento segura, no me puedo concentrar, no puedo aprender, no puedo conectar con otras personas, no puedo conectar conmigo mismo. Y entonces, me estás hablando un poco de eso, porque si esa inseguridad viene de dentro de mí, porque yo no tengo esa propia compasión hacia mí mismo en la forma en la que me voy a hablar, o sea que entonces ya es un espacio en el que yo misma, mi propio espacio interno, no es un espacio de seguridad, por la manera en la que me hablo. Y me interesa también porque los ojos es una de nuestras herramientas esenciales en escanear si un espacio es seguro o no es seguro, o sea que es lo que vamos viendo. Bueno, me parece maravilloso lo que has dicho, sintetiza fabuloso, efectivamente. Esa seguridad interior, esas raíces que hablabas, que si no se siente, si no estoy seguro, estoy en una constante alarma, estoy en un constante ataque. Tengo siempre los misiles ahí puestos, efectivamente. Y los ojos, claro. O sea, el trabajar, sabemos mucho que el control oculomotor tiene una grandísima conexión con sistemas emocionales. Cuando estamos más nerviosos, nuestros ojos están constantemente moviéndose uno a otro. Mientras que aprender a fijar la mirada en algo está muy relacionado con procesos atencionales, con regulación emocional. Absolutamente, absolutamente. Y es corteza orbitofrontal. Vale, entonces vamos a acabar con la parte que a ti te encanta y la parte además que investigas mucho. Lo has mencionado aquí y allí, pero me gustaría que si te va bien que lo sintetizásemos y que entrásemos en estos distintos efectos que tiene sobre mi sistema de alarma, sobre mi memoria, sobre mi imagen del mí mismo, sobre mi capacidad de tomar un paso hacia atrás. Y sobre mi capacidad de sentirme seguro, poder concentrarme y hablarme de forma compasiva. ¿Qué efectos tienen en mi reconexión con el cuerpo y sobre todo de una forma mindful, para utilizar esta palabra que ya se ha vuelto bastante conocida, sobre estos distintos factores? Pues mira, lo que nosotros vemos es que nosotros podemos dar conciencia de nuestro cuerpo, o sea, percibir lo que está pasando en nuestro cuerpo, pero eso no significa que le dediquemos toda nuestra conciencia. Cuando hablamos de ese aspecto mindful, que tú dices es cómo yo observo mis propios estados mentales, mis pensamientos, mis sensaciones, mis emociones y las sensaciones de mi cuerpo incluidas con una atención que sea plena. Mindfulness, que se traduce como atención plena, es lo contrario de atención dividida. Atención dividida es que me voy de un lado a otro constantemente, tengo atención plena. Entonces, cuando yo tengo, cuando nosotros vivimos con una atención plena, no significa estar 24 horas al día, pero que lo aumentemos más de lo que normalmente lo hacemos, según nos dicen los estudios, pues el trabajar, el tener, acostumbrar a nuestro cerebro a estar en esa atención plena, por una parte, ayuda a nuestros sistemas cognitivos porque favorece la capacidad de atención y, por tanto, la capacidad de memoria. Cuando nosotros estamos todo el día en esa atención dividida, los sistemas emocionales, o sea, los sistemas de memoria, perdón, se deterioran, no tiene esa constancia. Pero, por otra parte, sabemos que cuando nosotros trabajamos la atención plena, se reorganizan los sistemas emocionales. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos la atención a las sensaciones del cuerpo, por ejemplo, la atención a las sensaciones de cómo yo respiro, pues eso, sin mencionar de forma explícita la emoción, cómo cambia, empieza a cambiar las estructuras del cerebro que yo necesito para atender a las sensaciones de mi cuerpo, son las mismas que yo necesito para reorganizar mis emociones. Entonces, cuando yo acostumbro a mi cerebro a practicar con atención plena las sensaciones de mi cuerpo, voy a ver cómo respiro hoy, estoy media hora, a ver cómo entras al aire por la respiración, o cómo tengo las sensaciones a lo largo de mi cuerpo, pues también estoy cambiando la arquitectura neuronal de las emociones. La amígdala se hace más pequeña. Esto ya nos ayuda a ser menos reactivos. Cuando la amígdala es muy grande, ¡pam! Reacciona instantánea de forma muy rápida y con una reacción muy fuerte. Ayuda a ser menos reactivo. Luego, la corteza frontal se hace más gruesa. Eso ya ayuda a controlar a los sistemas de abajo. Pero, por otra parte, la ínsula también se activa, se hace más fuerte. Eso hace que nuestra imagen de nosotros mismos se reorganice. Y aquí es donde viene lo interesante porque se nos proporciona mecanismos para que nosotros podamos hacer eso que tú has dicho de un paso hacia atrás. Yo doy cuenta de mí misma. Yo observo mis propios, yo observo lo que me ha salido. Como si yo fuese el espectador, pero sé que a la vez soy el actor. Pero me puedo poner en esas dos figuras a la vez. Eso me da unas herramientas para la gestión emocional que son inmensas. Inmensas. ¿Por qué? Como decían los sufís, no te subas encima de la ola. Observa la ola, ¿no? Entonces lo observo y digo, ¿a dónde va? Si estoy encima de la ola, no sé el tsunami que tengo debajo, ¿vale? Entonces, eso es lo que me permite a través de la ínsula. Entonces, ahí, la ínsula, cuando se ha reorganizado la atención, los sistemas emocionales y la imagen de quién soy yo, pues todo lo que es la interpretación de los estados de alarma, de las cosas que a mí me pueden afectar, de los ataques, todo eso se reorganiza, se tranquiliza, ¿vale? Si además acompaño todo ese proceso siempre desde una perspectiva de amabilidad, de ser consciente de la dureza, ¿no? De la dificultad que es gestionar nuestra propia mente, pues eso, si yo hago y digo, pues a ver, me tengo que poner a tener sensaciones de respiración y no, no consigo nada y tal, con esa dureza, se ha visto que se aprende menos, se aprende de forma más ineficiente. Si lo hago con esa amabilidad, yo creo que logramos reconstruir, pues lo que tú decías, que es ese árbol, ¿no? De certeza, un poco de seguridad, que nos va a ayudar, ¿no? Pues en esos momentos de trauma, de crisis, o sea, son como eso, para mí siempre ha sido como cultivar, pues un árbol, una semilla, pues que nos va a valer en todos los momentos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y estaba pensando también mientras hablabas, ¿no? En cuando has dicho que a menudo ir a través de nuestro cuerpo es más fácil que no decirle a mi mente, venga, María, no te pongas tan reactiva, o sea, que todas estas cosas, porque en realidad al final lo que está pasando es que estoy otra vez poniendo a mi ínsula en cuestión y todo, o sea, que vuelvo al círculo vicioso otra vez. Completamente. Es que el pensamiento desde el pensamiento a veces es un poco difícil. Es que no paro de hablar, debería dejar de hablar porque es que tengo una cacofonía interior que no paro. Y entonces te pones a tener la sensación de la respiración que te cuesta mucho porque te sale la boca como ¡ah! que quiere hablar, pero callarse hablando es muy difícil. Sí, sí. Ahora, callarse a través del silencio, esto se llama silencio neuronal, y el silencio corporal, entonces cuando yo tengo que, mira, yo una vez que fui a un cole de pequeñitos a contarles cosas del cerebro, pues imagínate, ¡ah! Todos así, todos superactivos. Increíble, ¿no? Y entonces un momento digo, a ver, ¿y cómo son las sensaciones? A ver, ¿vosotros notáis que la tripa se infla y se deshincha cuando respira? Y entonces como tienen que prestar atención en ese momento a las sensaciones, todo se cae. A ver, es como te dicen, a ver un momento. Ah, pues es verdad, ¿no? Y entonces la profesora me dice, no, no, sigue, sigue, sigue el recorrido porque estaban todos callados, claro. Entonces eso mismo pasa adentro, ¿no? Si yo me tengo que poner, a ver cómo siento ahora mi pierna. Entonces no puedo sentir cómo está mi pierna y contestando e-mails y pensando, tapa, tengo que hacer no sé qué. A ver, ¿cómo haces? Entonces imagínate eso que nosotros vemos en este momento y que todos los podemos experimentar, ¿no? Si decimos a la gente, ¿no? Que no se esté viendo. A ver, ¿cómo sientes la rodilla? A ver. Entonces, ¿te desvías los ojos de lo que estás haciendo? Ah, sí, entonces. Pero si eso lo hacemos en nuestra vida diaria, pues yo que sé, media hora, tal, eso es una herramienta tremenda, tremenda. Es, para mí, o sea, el volver al cuerpo y utilizar, esto se está estudiando en muchas universidades, cómo utilizar el cuerpo para la recuperación tanto de daño cerebral como daño psicológico. O sea, el cuerpo como anclaje, ¿no? El esculpir nuestra propia escultura. Me parece un enfoque maravilloso. Muchísimas gracias, Nazaret. Como siempre, un placer enorme hablar contigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias. Nos despedimos aquí. ¿Me recuerdas el nombre de tu cerebro? Este es Wilfredo. Wilfredo, es lo que creía. Bueno, pues gracias a Wilfredo también por haber hecho su aparición aquí con nosotros. Gracias. Gracias.